Para este idioma es de patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las malas el pecho siempre da, el nombre nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en algo más allá, el nombre nadie. A la hora de buscar la libertad. Con todas las armas, disparad. Ah, lo que le esperan los marmises. ¡Qué suerte! El tren llegará sin tropiezo, porque si algo pasa, fusilado estoy. Sí, con fusiles. ¡Pase usted! Mi coronel, hemos explorado el puente. Y resulta que está lleno de tubitos sospechosos y rojos, como este. ¡TNT! Eso me suena, me suena. ¡Arma! ¡Arma! Magnífica explosión, Valdés. Ahora liberaremos al pueblo. Usted quedará aquí evitando que el enemigo avise al tren militar. Lo ayudará el recluta José Ignacio de la Concepción. Que le quede bueno el descarrilamiento. Adiós. ¡No lo desayamos! ¡Al machete! Calma, Pepe. Esto es con calma. Estamos aquí para evitar que salgan mensajeros desde el cuartel. ¡Vamos a machetear a los mensajeros! Calma. Primero hay que romper el heliógrafo. ¿Heliógrafo? ¿Qué es eso, Capitán? El heliógrafo es un aparato que envía mensaje utilizando la luz del sol. ¡Transmita! ¡Urgente! ¡Ilustrísimo, General! ¡Don Agapito, resople y del garrote! ¡Ya no hay más espejos! ¡Ese mardito Arpidio Bardet! ¡Un voluntario! ¡A ver! ¡Usted! ¡Yo! ¡Busqué un caballo fresco! ¡Tome el mensaje y vuele! ¡Pase! ¡Este! ¿Me podría dar otro mensaje? ¡Il pido el resuelo que yo! ¡Usted verá que me van a fusilar! ¡Josú! ¡Pase! ¡Pase! ¡Perdón! ¡Explosión no se escribe con ese! ¡Pase! ¡Pase! ¡Me lo quitó otra vez! ¡No puedo más! ¡No! ¡Hasta mi caballo está desmoralizado! ¡Qué fusilada te van a dar! ¡Hay vieron lo nuevo! ¡Alto! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Una foto para el héroe que salvará el tren militar! ¡Listo! ¡Mas necio! ¡Sonría, compadre! ¡Sonría! ¡Levanta la patica, a ver! ¡Voy! ¡Bueno! ¡Otro para la colección! ¡Vamos acá ese mensaje! ¡Pero si te salvo la vida, compadre! ¡Mira! ¡Aquí dice! ¡Fusilen al gordo en cuanto entregue esta carta! ¡Dame acá! ¡Aquí dice que el tren militar es mentiroso! ¡Oye! ¿Dónde te gusta la miel de abeja? ¿Cómo parar pa' ti solo? ¿El tren se de carrila? ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y eran muchos, muchos! ¡Sólo queda una solución! ¡Rendirnos! ¡Investir! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Ey! ¡Totado! ¡Muy bien! ¡A cuánto está arrombado! ¡Misión cumplida! ¡Aplicando el freno! ¡Los hemos salvado! ¡Victoria! ¡El Pidio Valdés! ¡Fuego! ¡Viva Cuba libre! ¡Maldito Maldito! ¡En la próxima aventura te voy a... Eso habría que verlo, ¿eh? Hasta la vista, compay. Las balas el pecho siempre da, él no cree nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá, él no cree nadie, a la hora de buscar la libertad. ¡Maldito Maldito!